Si hubiera podido Correr Y huir del mar Sin tener que caer Si hubiera confiado en Dios En su perdón Y en su gran amor Si me hubiera caído En las manos de Él Fue el enemigo Y en sus planes de maldad Mucho tiempo caminé por el mundo Buscando un alivio a mi corazón Y aquellos que llamaba amigos Me dieron la espalda cuando hubo aflicción Pero Cristo en medio del dolor me encontró Y en medio de la desesperación me abrazó Y hoy puedo decir que Dios Mi vida cambió Mi vida cambió Tú que escuchas esta canción Ven a Jesús Y hallarás perdón Si confías en el Señor Encontrarás la salvación No, no caigas en las manos de Él Por el enemigo Y en sus planes de maldad Venid a mí Todos los que estén trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended desde mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Dice el Señor Esta canción Ven que mi Señor Te espera con los brazos abiertos Ven conmigo y canta esta canción Ven que mi Señor Te espera con los brazos abiertos Ven conmigo y canta esta canción Mucho tiempo caminé por el mundo Buscando un alivio a mi corazón Y aquellos que llamaban amigos Me dieron la espalda cuando hubo aflicción Pero creo que en medio del dolor me encontró Y en medio de la desesperación me abrazó Y hoy puedo decir que Dios mi vida cambió Y hoy puedo decir que Dios mi vida cambió Y hoy puedo decir que Dios mi vida cambió Quarezas abiertos avos